Entre tanta tristeza Yo soy alegría Entre tanta pobreza Yo soy bendición Entre tanta religión Yo soy Cristo Entre tanto rencor Yo soy perdón Entre tanta muerte Todo y vida Nueva iglesia soy Bienvenidos a la emisión Número 11 de su noticiero VOR Hoy es Domingo 15 de mayo Del año 2022 Y esta es Nuestra frase de la semana Las personas inteligentes Quieren aprender Las demás Quieren enseñar Anton Chekhov Muy importante Que este afamado Escritor ruso Del siglo XIX Nos ponga a pensar Porque pareciera que lo más importante Es tener que enseñar Pero las personas que van Pero las personas que van detrás De lo mejor De la excelencia De la perfección De los niveles más altos De todo En todas las disciplinas En el arte En el deporte En lo que sea Siempre serán Aprendices Siempre estarán Buscando Aprender más Y más Y más Aún cuando lleguen A nivel de maestría Y sean maestros No cierran Su mente Ni su corazón A seguir conociendo A seguir inquiriendo Investigando Estudiando Renovando Todo el conocimiento Que tengan acerca Del campo que sea Actualizándose Siempre aprendiendo Esa es Una actitud Inteligente Hacia la vida Si tú crees Que ya sabes Y te pones A enseñar Lo que sabes No es que esto Este malo Pero no es La actitud Más inteligente Que puedes asumir Es lo que nos enseña Este escritor Gracias Anton Chekhov Y gracias A todos Los que aprendemos Y estamos aprendiendo Como un refrito Porque la semana pasada Ya presentamos La nota De nuestra visita A A los líderes De Roma La semana Inmediatamente Anterior De todas maneras La corresponsal Julián Arciniegas Desde Una playa A la orilla Del mar Simbolizando Mahanaim La unión De dos campamentos Nos presenta Nos presenta Nuevamente Desde su ángulo El mismo suceso Entonces Pues hizo el trabajo Y aquí está Su nota Veamos Hola familia Nueva Iglesia Acá desde Roma Italia Julián Arciniegas Vengo a contarles La hermosa experiencia Que sucedió Este 24 de abril En Llenzano De Roma Donde por primera vez Estos dos campamentos Américas De Italia Que se unieron Y por primera vez También el hermano Pudo conocer A casi toda Esta pequeña Hermanada De la Italia Y una alegría Con el corazón Es un deprito De un poder Esperamos Que sea Un rato De mucha bendición Hola Hola Me da muchísima alegría De verlos Y ahorita más De podernos abrazar Porque somos hermanos Porque somos familia Porque estuvimos lejos Mucho tiempo Pero estamos cerca Físicamente Y como decía Hermano Alfredo Es un anhelo cumplido De poder pisar Estas tierras Con la planta De nuestros pies Y poder estar aquí Con nuestros hermanos Declarando Aquello Que el Señor Nos proyectó A todos Y poderlo ver En realidad De hecho carne Aquí en los hermanos Gracias Esta experiencia Fue algo muy especial Que realmente Nos sorprendió A todos Donde los postreros Fueron los primeros Y es que los hermanos Que por primera vez Iban a esta reunión Escucharon por primera vez Al hermano Alfredo Siendo traducido Por el hermano Santiago Hicieron un conversatorio Donde hicieron preguntas Donde realmente Expresaban La diferencia Que hay Entre la religión Y la espiritualidad Que es una intimidad Que tenemos con Dios Esto fue un momento Muy especial Y de apogeo Porque muchos hermanos nuevos Dijeron Queremos quedarnos Toda la cerata Con nuestro hermano Alfredo A escuchar Su palabra Siendo traducida Sin importar Las barreras Del lenguaje Sin importar La distancia Sin importar Nada El espíritu Se pudo comunicar Pudo transmitir Pudo responder Todas estas preguntas Sin importar Las situaciones Donde la alabanza Nos deleitó a todos Porque estuvo Con Delpho Paone Federica Leone Y Leni Agaporazo Y nuestro pequeño Pero con gran talento Giacoppo Que nos deleitó Con ese gran corazón Que tuvo Al cantar Y al interpretar Esta hermosa melodía Desde el momento cero Que todos organizamos esto Nuestros hermanos italianos Estaban en una expectativa Muy nerviosos Por lo que podía llegar Por la palabra Que podía llegar Y lo que iba a acontecer En ese lugar Tan especial Esta experiencia Fue algo que a todos Nos dejó conmovidos Fue algo que definitivamente Movió fibras Y nos motivó A todos A llegar Un poco más Arriba Sobre lo que se trata De transmitir Este espíritu Nueva iglesia Tuve la iniciativa De grabar Este noticiero Este POR Desde el mar Ya que el mismo mar El Mahanaim Representa la unión De estos dos campamentos Entonces mis queridos hermanos Un saludo muy grande Un abrazo gigante Desde Italia Les voy a dejar también Un saludo El hermano más pequeño Que le gusta hablar español Que les mando un saludo Muy grande Todos Con muchos Muchos besos Un saludo A tu chico De la nueva Fiesta Un abrazo Desde Barbosa En el departamento de Santander En la República de Colombia Nuestra querida y ya frecuente corresponsal Sandra Celis Nos presenta A un Nuevo profesional Un Joven Dinámico Que es Además Compañero De nuestra milicia No en la fuerza pública De la cual él forma parte Sino Como soldado De Jesucristo Y Es una Corta nota Pero muy interesante Veamos Muy buenos días Hoy desde Barbosa Santander Con el testimonio De Andrés Vargas Hola Andrés ¿Cómo estás? Hola Sandrita ¿Cómo estás? Muy buenos días Para todos Cuéntanos ¿Qué haces tú? Sandrita Yo soy investigador criminal En la unidad Básica de investigación criminal Aquí en Barbosa Llevo aproximadamente Siete años Llevo aquí en Barbosa Y pues hoy Técnico En profesional En servicio Policía Y pues actualmente Ya Ingresador De la Policía Y Como contador Público Ok Han pasado Cosas interesantes En tu vida Durante la pandemia Una de ellas Y fruto de ellas Que tengamos hoy Nosotros Es que ingresaste A la nube Después de Las oraciones De las oraciones De tu Entonces novia Hoy en día Esposa Entonces vamos a titular Esto Bendita pandemia Cuéntanos ¿Qué ha pasado En la pandemia En tu vida? Bueno Sandrita Como le indicaste Durante la pandemia Fue como el pilar En donde yo empecé A escuchar la palabra Con el hermano Alfredo A través de la nube Y ahí en ese entonces Pues tenía mi novia Ahorita actualmente Pues mi esposa La cual pues me caso Ya conforme En mi hogar con ella Y posteriormente Pues ya tengo Producto de De matrimonio Tengo una niña Con ella De nombre Emilia Lucía Excelente Y durante la pandemia ¿Qué más frutos Has cosechado? Cuéntanos Bueno Sandrita Es importante Porque de ahí Empecé a capacitarme Virtualmente Es algo Digamos diferente Para cada uno De ahí pues Di continuidad A los estudios Virtualmente A los estudios Superiores Aparte de eso Algunas capacitaciones Que se dieron Dentro de la institución Y pues gracias a Dios Pues tengo mi título De contador público Fantástico Con esto queremos Invitar a todos Y cada uno De los que nos están Viendo hoy Que los sueños Se hacen realidad Y con la dirección De la nube Andreses Nueva Iglesia Muchas gracias Continuando En el departamento De Santander Esta vez Desde la ciudad Bonita Bucaramanga Melisa Sepúlveda Nos presenta El nacimiento De una Pequeña Flor Que alegra El jardín De No solo De su familia Sino de todos Los que Nos gozamos En El nacimiento De Nuevas Criaturas Y aquí Estará Su nota Hola Y un día Después de la celebración De nuestra fiesta De tabernáculos El 17 de abril A las 12 y 30 M Nació Rebeca Llegando a formar Parte de la familia De nuestros hermanos Alberto Figueroa Y Lisbeth Roja Y aquí El fruto Una nueva vida Alegrando a la iglesia De Ucaramanga Les habló Melisa Sepúlveda Corresponsal De hoy Desde Desde el malecón Del río Magdalena Nuestro querido David Ríos Nos presenta Otro tip De Estiramiento De Elongación Con su disciplina De yoga Y bueno Pues Ahí está Nuestro querido amigo Namasté David Y Veamos Esa nota Namasté Desde el malecón Del río Magdalena En Barranquilla Colombia Nota de salud Para ti Todos los días Levantes Estira tu columna Y cuando vayas a sedarlo Para tu cuerpo Hazlo de corazón Unidos en la cabeza Estira Y dale buenos días Al día Y regreso Inhala Todos los días Lo vas a hacer Todos los días Levantarte Inhalo Exhalo Recuerda que tenemos La madre tierra Te voy a enseñar Cómo vas a ir Para la tierra Inhalo Te agachas Y Vas a hacer una mano Y vas a la otra Si te deseas levantar Otra vez Del piso De la tierra Coloca tus Manos Dirigidas Hacia tus rodillas Y te levantas Y te levantas paso a paso Y te levantas paso a paso Exacto Y también vas a apoyar tu cadena Vamos al piso Te sientas Y hacemos media mariposa Todos los días Recuerda La pierna Abraza La coltilla Dobla Tu pierna Sobre Tu Otro Coltilla Y bajo Vibrala Cambia de pierna Y lo repites Repites Y lo repites Otra vez Cambia Se llama Media mariposa Uy en tu cadera También Y abre Exhalo Y abre Exhalo Y cambia Y te incorporas Y otra vez Te colocas De tarso Atrás Con tus pies Incorporándote Para el noticiero Veo O Ere Les habló David Ríos Namaste Desde Quito Ecuador Nuestra querida Cristina Tapias Corresponsal En este país Nos quiere presentar Su ciudad Nos quiere presentar Una pequeña Introducción A la bella Ciudad de Quito Miremos Hoy quiero hablarles De mi ciudad De origen Quito Capital Del Ecuador Esta hermosa ciudad Ubicada a 2850 metros Sobre el nivel del mar Ha obtenido Cuatro reconocimientos De renombre internacional Como son Quito Luz de América Patrimonio cultural De la humanidad Capital iberoamericana De la cultura Y capital americana De la cultura Quito Quito es la capital Más antigua De Suramérica Su centro histórico Es el más grande Y muy bien conservado Siendo sus principales Atractivos La iglesia De la compañía De Jesús El convento De San Francisco La estación De ferrocarriles De Chimbacalle La plaza grande O plaza De la independencia La basílica Del voto nacional Y la virgen Del panecillo Siendo esta última La única virgen En el mundo Con alas Esta hermosa ciudad Situada en las faldas Del volcán Pichincha Llena de gente amable Gastronomía variada Y diversidad de culturas Abre sus puertas A los visitantes Para que puedan disfrutar De ella Reportó Para ustedes Cristina Tappi No puede faltar Villa Olímpica Y un hermoso Testimonio De Una joven pareja Que Está Yendo De victoria En victoria Y De logro En logro Y estos Dos jóvenes Líderes De la nueva iglesia Presentan Con sus propias Palabras Lo que Ha sucedido Está sucediendo Con sus vidas Estamos hablando De Santiago Pozo Y Jennifer Portilla Escuchémoslos Hola familia Nueva iglesia Mi nombre es Santiago Pozo Estoy aquí de nuevo Para traerles Buenas nuevas Desde Villa Olímpica Hoy Ya es 25 de abril De 2022 Y me han citado A recibir Nuestra casa Inmediatamente Convoqué A dos grandes amigas Para que me acompañaran Y fueran testigos Y fueran testigos De esta realidad Es una felicidad Enorme Primero Nos encontramos En la casa modelo Y luego Salimos rumbo A mi casa Estamos tan emocionados Que casi nos equivocamos De vecindario Bueno El recorrido Es muy corto Pero yo me voy gozando En cada paso Aquí ya hay varios vecinos Mudados Y casas Que ya han sido entregadas Antes de entrar Voy revisando Cada centímetro De mi vivienda No quiero que nada Se me pase Por reportar Pues todo Tiene garantía Hacemos un tour Por cada espacio Alcovas Cocina Patio trasero Baño Y posteriormente Firmar A conformidad En recibido Y no solo eso Recibir mis llaves Ya tenemos llaves Papás Estamos triunfando Ya es un poco tarde Hemos terminado Nuestros cohe Y toda mi familia Mis hermanos Han venido a bendecir Nuestro hogar Es un hermoso E importantísimo Regalo Tomo entonces Mi guitarra Para entonar Algunos cánticos De alabanza Y acción de gracias Estamos muy felices O si no miren a Josué Corriendo por todas partes Mi esposa Derrama su corazón En esa oración Y juntos Guardamos muchos Recuerdos memorables De este gran día De fiesta Victoria Y gozo familiar Siempre he escuchado Esa frase que dice Que detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Pero en mi caso No aplica Más bien Ella está adelante Porque gracias A ti esposa Mi vida ha adquirido Estabilidad Perseverancia Y constancia Porque cuando En otro tiempo Era fácil Simplemente desistir De todo Ahora he aprendido A esforzarme Y avanzar Gracias papá Mamá y hermana Por su apoyo En todo tiempo Y muchas gracias Hermana Paloma Todos nuestros regalos Nuestra motivación Alegría Determinación Y cualquier virtud De destacar En nuestra vida Tiene el sello Indubitable De tu amor Gracias amado Señor Tú ya has cumplido Muchos De nuestros sueños Por eso Hoy trabajamos Para cumplir El tuyo En nosotros Dios tiene un sueño Que juntos cumpliremos Llueva, duele, obre, la Padre En Él estaremos Y no detendremos La marcha La marcha Hasta vencer Y para el cierre Tenemos a nuestro querido Alex Donado Desde la paradisíaca Isla de San Andrés En el epicentro Del mar Caribe Y en el epicentro De los conflictos De intereses políticos Y económicos De Nicaragua Colombia El Tribunal de la Haya Etcétera, etcétera Pero por encima De todas esas Componendas Y manejos políticos Fallidos Pues aquí está Una nota hermosa Colorida Y llena De ese sabor Del Caribe Digamos Internacional Veamos En la isla de San Andrés Para una calurosa Bienvenida Al mar de siete colores En las islas del Caribe Colombiano San Andrés Espero que les guste Un poquito Este espacio Para ustedes Preparado especialmente Muy cerca del aeropuerto Cerca de uno de los hoteles Más grandes De la cadena De hoteles De Cameron En el isleño Se encuentra Esta Atractiva Bienvenida Para aquellos Quienes arriban A disfrutar Del Caribe Colombiano Dice Bienvenida Estás en un territorio ancestral Ancestral Territory Usted Es bienvenido A un Ancestral Territorio Raizal Una vez más En este espacio De San Andrés El hotel de Cameron Isleño Un hotel de Cameron Y un saludo desde San Andrés para la nueva iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estas fueron nuestras notas de interés general o de interés particular, según sea tu lectura de los sucesos. De todas maneras, se han hecho con mucho cariño desde Brasil, desde Ecuador, desde Italia, desde Venezuela, desde distintos lugares de Colombia, desde España. Aquí estamos semana a semana presentándote lo mejor que llegue a nuestras manos y poniéndolo a tu disposición. Nos vemos la semana entrante en la próxima emisión de Tu Noticiero BOR. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!